Sí, el tema principal fue el tema asamblea. Como todos saben, se esperaba con ansias para el día de mañana. Y bueno, efectivamente va a ser así, queremos darle tranquilidad a los docentes. La asamblea en todo el territorio de la provincia se va a hacer, la presencial. Salvo Andalgalá, como es de público conocimiento, que bueno, está en una etapa muy complicada, así que se va a posponer en Andalgalá. En el resto de los departamentos, en forma normal, como venía siendo programada. Aquí en la capital, ¿dónde se llevará a cabo? Y estamos viendo, porque nos han pedido los gremios un estricto control del protocolo. O sea, se les ha asegurado, por supuesto. Sabemos que va a ir mucha gente, pero bueno, hay dos alternativas. Estamos analizando, puede ser predio ferial, o hay varias escuelas con tinglado y con mucha ventilación. ¿También va a ser de esta manera en el interior? No, en el interior es menos gente, ¿no? O sea, no tenemos ese problema. En capital es donde va a ser lo masivo. Así que seguramente en el transcurso de la tarde, los docentes van a ser comunicados dónde va a ser la asamblea presencial. Ministro, solamente falta acordar en cuanto a lo salarial con el sector docente. ¿Cómo están las negociaciones? Así es, se sigue hablando. Bueno, por supuesto que el tema candente ha sido asamblea. Pero bueno, sí, las conversaciones siguen estando. Así que esperamos llegar a un acuerdo próximamente. ¡Gracias! 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 Gracias.